Díganlo entero, Vélez Sartre. Vélez Sartre. Ya me jugué por ellos cuando ganaron la Copa Libertadores. Me volví a jugar simplemente porque entendían que esas ganas de ganar y hacer que la vida de mi país no me podían desfraudar. Y así fue. Jugaron a muerte en el minuto uno. Al principio estuvieron un poquito desconcertados por el juego del exterior. Después le tomaron la onda y ahí pusieron lo que tienen que imponer todo el equipo argentino que va a jugar al exterior. Más allá de la camiseta que represente, siempre abajo se va la celeste y blanca que es la argentina. Por eso felicito a la comisión directiva de Vélez Sartre. Porque este campeonato no lo ganó un solo jugador ni una sola persona. Lo ganaron varios. Como exactamente a toda la comisión directiva de Vélez Sartre. A Carlos Vianchi, a su cuerpo técnico. Y a todo el plantel de Vélez Sartre que demostraron más allá de ser extraordinarios jugadores. Vélez Sartre son verdaderos hombres, verdaderos héroes del fútbol argentino. Por lo menos así lo veo yo. ¡Adiós va a estar clima de perla negra!